Los técnicos que han sido cesados hasta el momento en el clausura 2024. Ante la urgencia de resultados inmediatos en el fútbol mexicano, pocos son los equipos que suelen tener paciencia a los técnicos en la Liga MX. Cada torneo suelen darse varios cambios en los banquillos y el clausura 2024 no ha sido la excepción. Con el anuncio de la salida de Ricardo Carvajal de Puebla, son tres los estrategas que fueron cesados en lo que va del torneo. Sin embargo, a falta de todavía la mitad del certamen, sigue latente la posibilidad de que más técnicos se sumen a la lista. Los técnicos cesados en el clausura 2024. Diego Mejía fue el primer estratega despedido este semestre, después de tan solo cuatro jornadas disputadas. Bajo su mando, los bravos de Juárez consiguieron un punto ante Cruz Azul y derrota frente a Pumas, América y Atlas. Por ello, la directiva comandada por Andrés Fassi y Humberto Valdés no le tuvo paciencia. El segundo estratega cesado en el torneo fue Pablo Repeto, quien salió de Santos Laguna después de caer 0 a 3 en caza ante Tigres. El técnico dejó al equipo lagunero en la posición 16 de la clasificación general con solo cuatro puntos. Mientras que Ricardo Carvajal se sumó a la lista este sábado, después de la derrota 0 a 2 en el Estadio Cuauhtémoc frente a Gallos Blancos de Querétaro. El estratega dejó a Puebla en la penúltima posición de la tabla con cuatro puntos, seis goles marcados y 19 recibidos, lo que la convierte en la peor defensiva. Los que se podrían sumar a la lista. Beñat San José, Miguel Herrera y Jorge Bava son tres estrategas que también podrían ser despedidos en próximas fechas este torneo. El primero solo tiene dos triunfos en ocho encuentros y suma tres encuentros sin ganar, por lo que la paciencia de la directiva podría acabarse. En cuanto al Piojo, Solos de Tijuana es uno de los dos clubes que sigue sin ganar en el clausura 2024, con cuatro empates y tres derrotas. Habrá que esperar a ver si Grupo Caliente le tiene paciencia al mexicano. Por último, Bava tiene a León en la posición 12 de la tabla con siete puntos y de no mejorar, sobre todo con los resultados en casa. Donde solo ha ganado uno de cuatro juegos, la directiva podría darle las gracias. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina